Julian Assange, el fundador de Wikileaks, sale de prisión 14 años después de la filtración de documentos del Pentágono. Ha sido este lunes cuando ha salido de la prisión británica en la que estaba recluido con el objetivo de volver a Australia. Assange, quien fue detenido en la Embajada de Ecuador en Londres en 2019, estuvo acusado de hasta 18 delitos por violar la ley de espionaje debido a una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos en 2010 que reveló secretos de las guerras de Irak y Afganistán, así como datos sobre los detenidos en la base de Guantánamo, entre otros asuntos. Cada vez más cerca de su libertad, mañana miércoles tiene previsto comparecer ante un tribunal de las Islas Marianas y declararse culpable de las acusaciones en su contra, ya que ha llegado a un acuerdo con la justicia estadounidense por el que se declarará culpable de los delitos por filtración de secretos y se fijará una pena de 62 meses de cárcel equivalentes al tiempo que ya ha cumplido en la prisión de alta seguridad en Reino Unido. Cabe destacar que en su largo trayecto hasta Australia ha realizado una escala alrededor del mediodía hora local en Bangkok, donde tiene previsto proseguir su viaje hasta las Islas Marianas.